esta vez les quiero hablar del jabalí es un puerco y ellos andan en manada y estos puercos dicen que lo atacan a uno no sé no he tenido la experiencia pero si llego a tener la experiencia de toparme con una manada no sé cómo lo lo tomaré o lo van a tomar ahí los que vean el vídeo si es que tengo la suerte de estos animales según lo atacan a uno porque andan de 12 hasta de 20 o 50 bastante quiero tener una experiencia de algún animalito a ver qué sucede que también se pueden hacer en chicharrón yo creo no sé cómo qué sabor tendrá la carne de un animal de esos de un jabalí y es igual que la del puerco o es mejor porque como ellos solo comen monte viven así en las áreas salvajes digamos la montaña un puro monte qué sabor tendrán si la carne suave o es dura si alguien ya comió un jabalí tal vez puede comentar ahí para saber qué sabor tiene si es igualito que marrano regular o tiene un sabor mejor o diferente a veces no hablo mucho en los vídeos para poder grabar a los animales más que todos estos vídeos se van a tratar de grabar animales salvajes hay personas que han tenido la oportunidad de verlos si hay alguien que los casa o lugares donde vendan la carne esa me gustaría probarla para ver qué sabor tiene o como es recomendable hacerla matar a un animalito siento que debe sentir feo tiene que uno prepararse mentalmente para atacar a un animal así tal vez uno los mata del miedo de que se le vengan así medio no el ser humano cambia reacciona diferente según si lo van a atacar ponganle unos 12 o 20 animales me subo a un árbol o salgo corriendo y creo que corren más que uno adiós vida pero no se trata de eso sino que se trata de conocerlos así que si hay alguna persona que sabe donde venden la carne o se dedica a cazar que me venden una pierna para cocinarla hay señas de los puercos que vienen a josear o como de la tierra y 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